Mi gente, esta maquinita siempre después que me da un premio gigante de así de 20 dólares, 25 dólares, después de eso no me da premio después de mucho tiempo. Pero hoy día vengo con P porque yo creo que hoy día podemos romper esa maldición. Porque a ver, a ver, a ver mi gente, esta maquinita tiene que haber hoy día premio, mi gente. No sé cuánto tengo aquí, pero esperemos que hoy día se nos dé mucha plata. Vamos a ver en total cuánto tenga, creo que un dólar o un poquito más, un poquito más, dólar 10. Entonces, ajá, ahí tenemos, dólar 10 mi gente, con este dólar 10 vamos a ver. Primero empezamos con dos acerezas para ver qué tal nos va. Otra vez, dos acerezas, a ver si la recuperamos, sí o no. Ok, ya vamos a proceder a hacer un tiro así. Vamos, aquí se puede ganar. Bien, no, no la aposté a esa. A ver, ahora, capaz que me sale campana. Buena, 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 eso sí, eso sí. Ahí sí. Muy bien, el coco ha sido lo esencial para ganar, mi gente, vamos bien. Nada. No vamos nada mal, no empezamos mal, mi gente. Estamos durando con este dólar. Doblamos dos veces, a ver qué tal. No, no, no pudimos ni una. Y como les dije, después de darme un premio grande, ¿saben de cuánto fue el premio que me dio? De 20 dólares, muchachos, 20 dólares en total. Bien, casi nunca me vuelve a dar premiazos así. O sea, casi siempre me hace perderlo todos los días siguientes. Bien, bien, bien. Pero al parecer hoy no es el mismo caso y estamos ganando. Miren, dólar 45. Nada. No, aquí se tiene que ganar. Le doy una cereza y hago un solo tiro de 40, a ver qué tal. Vamos, que sí se puede, mi gente. A ver, aquí es. Uno, dos, tres. Uno y uno. Dólar 50 a la vista y se lo juro que lo doblo, yo sí lo doblo. Nuevamente, nuevamente. Sin miedo. 40 más. Aquí es, aquí es, aquí es, aquí es. A ver, tenemos que recuperar el dólar por lo menos. Yo creo que sí lo recuperamos. Sí lo recuperamos, sí lo recuperamos. Dale. No, no lo recuperamos. Hemos durado dos minutos con ese dólar. Vamos a ver si lo perdemos o qué. Ojalá que lo ganemos. Pero, miren. Con esta puedo ganar un dólar. Dólar 50 pasaría a ganar. Con esta más o menos 20. Lo doblamos, perdemos, ganamos, no sé. Y esto es lo mejor del mundo. El bar. Y nos cae. Dólar 50. Y nos paga por dólar 50. Muy bien. Nada más, lo traes. Volvemos a hacer el mismo tiro a ver si es que no funciona. Ok. No, nada. Vamos a ponerle un tiro así. Volvemos a los 60. ¿Qué hacemos, mi gente? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a darle un tiro así. Sin cocto. Sin campana, que diga. A ver, y nos sale. 7, 7 otra vez. Vamos a ver. Aquí puede ser. Nada, muchachos. Nos quedan 3, 4, 5, 6, 7. Miren que nos queda buen dinero. No hemos perdido tanto. Miren. Lo máximo que voy a jugar son 2 dólares hoy día. Tenemos que ganar. Y si perdemos, perdemos poco. No importa. A ver. Ahí tenemos. 2 dólares, muchachos. Y lo vamos a meter de una. Para no pasar tiempo y que esto sea de one. No sé hasta qué minuto jugaremos. No sé cuándo se nos acabe. No sé cuándo. Cuando yo decida retirarme porque gané mucho. Si me retiro porque ya. Yo digo gané mucho. O si también si es que veo que estoy perdiendo mucho. También me retiro. Ya no hay por qué jugarle más. Bien, 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 bien. Ahora vamos a darle para el lado de acá. No, nada. Ahí la fallamos. Dólar 70. Ahí. Vamos, que aquí se recupera todo. ¿Sí se recupera todo? Bien. 75 nos dio. Vamos a darle un tiro de... Así. Un dólar. ¿Ganamos un dólar o no? Otra vez. ¿Ganamos un dólar o qué? Sí, sí se gana un dólar. Dos dólares. Buenísima. Vamos a hacer ahora sesesto. Y ahí recuperamos la mayoría de la plata. Nada. Bar. Es que estoy a punto de ese bar. Yo sé que el bar puede caernos en cualquier momento. Así que... Vamos a darle por uno nomás para que el bar no diga no. Le está dando por mucho, no voy a salir. Bien. Bar, 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 bar. Que no quiero 20 nomás. Vean. Vamos a hacer esto. Ya no importa si la perdemos. 20 nomás no quiero yo. Esto vamos a guardárnoslo. Ya no lo vamos a volver a meter. Ni de locos. No sé si retiramos ahorita. O vean, pongámoslo así. De esto depende de todo. Porque si nos retiramos ahorita... Realmente no perdemos prácticamente nada. Creo que perdiremos un dólar. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerle un solo tiro de dólar 50. Y de eso depende de todo el video. A ver, miren. Ok. Por 5, 5 dólares. Por 5, 5 dólares. Por 5, por 5, 2.50. Por 3, 75 centavos. Por 4, 40 centavos. Por 3, ya saben. Ahí varía mucho porque son 150 más rebotes. Que diga, 750 más rebotes. O 3.000 más rebotes. No, no me acuerdo bien. Nada, no. 300 más rebotes. O 150 más rebotes. Bueno, aquí se cuenta de otra forma las monedas. Así que ya me olvidé de todo. Vamos a ver. Que la máquina me haga acuerdo. Bueno, mejor que le pusimos a eso porque. Bien. Vamos a volver a hacer el tiro. Pero ya de otra manera porque. A ver. Aquí sí ya puede que ser el último tiro. Si es que salen estos y estos seguimos jugándolo poquito. Con un dólar no más. Si es que sale este también. Con un dólar no más. Si es que salen estos nos retiramos igualmente ganando algo. Si es que sale esto ya saben. Vamos. Nos retiramos mi gente. Nos retiramos ya con la plata que tenemos. Así que espero que les haya gustado. No olviden de alegrar, no olviden suscribirse. Y hasta la próxima amigos. Chau, chau.